Muy bien, chicos, entonces aquí vamos a comenzar con el desarrollo de su evaluación. Por aquí, ¿no? Dice, calcula el valor de X. Entonces, primero vamos a ver por aquí. En el ejercicio número 1 tenemos aquí una recta L1, una recta L2. Y de dato me indica que L1 y L2, ¿cómo son? Son paralelas. Entonces, si de dato me indican que estas dos rectas son paralelas, entonces yo tengo claro aquí que si son paralelas podemos usar las fórmulas de rectas paralelas. ¿Te recordas? Había una de las fórmulas que me decía, la Z del zorro. ¿Te recordaste la Z del zorro por aquí? Ajá. Encontramos una Z. Y la propiedad me indicaba que este ángulo es igual a este ángulo. La propiedad me indica que ese ángulo es igual al otro ángulo, ¿cierto? Entonces colocamos por aquí 68. 68, un momento chico, para que mis compañeros estén ingresando. Ya está. 68 es igual a 2X, ¿cierto? Entonces igualamos. El 2 que está multiplicando, ¿cómo pasa? A dividir. Muy bien. Muy bien. ¿Cómo sale esa división? Al dividir eso sale 34. 34 es igual a X, ¿cierto? Es una división muy simple y sencilla. De esta manera nosotros calculamos el ejercicio, el valor de X en la pregunta número 1. ¿Está? Vamos con la siguiente pregunta. ¿Quién va a haber por aquí alguna pregunta? No, ¿no es cierto? Vamos por aquí. Dice. Calcula el valor de phi. Me piden calcular phi, pero me dan un dato muy interesante. Mira este dato importante. Aquí es importante mencionarlo porque todo sale a partir de ello. Este dato que yo acabo de encerrar de color rojo. L1 paralelo a L2. Son paralelas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que aquí podemos usar la fórmula de ángulos conjugados. Internos. Mira por aquí. Paralela. Paralela. Entonces, estos ángulos son internos. 136 y phi tienen que sumar 180 grados. 136 y phi tienen que sumar 180 grados. ¿Cuánto le faltará? A 136 para llegar a 180. Entonces, aquí vamos a ver el valor de phi. Más phi es igual a... Listo. Entonces, vamos a colocar de esta manera. Phi. Ahí está mi phi. Y ya tengo por aquí el valor de phi. Aquí es igual. Ajá. Mayúscula. Listo. Entonces, simplemente restamos, ¿no es cierto? Restamos ahí los dos valores. Así tenías que haberme mandado. Si has mandado así, tu desarrollo se lo hiciste así. Quiere decir que lo hiciste muy bien. Ahí está. Si es igual. ¿Cuánto sale esa resta, chicos? 180 menos 136. 44. Listo. Así saldría aquí, chicos. 44. ¿De acuerdo? Vamos con el siguiente ejercicio. ¿Qué me dice por aquí? En el siguiente ejercicio, chicos. Ahí es el rato. Me indica. Calcula el valor de x. ¿Cierto? Tengo por aquí. Tengo por aquí. El vértice A, B, C. ¿Cierto? Y nos damos cuenta que parten. ¿De quién parten? Parte del punto O. Y aquí se forman unos determinados ángulos. C, D, A. C, O, A. 60. A, O, B. 50. ¿Te das cuenta? Entonces, sabemos la medida de los ángulos por aquí. Y me pide calcular x. Que es todo. Entonces, el ángulo total que es x debe ser igual a la suma de los dos. 50 más 60. X es igual. ¿Cuánto sale esa suma, chicos? 110. ¿Cierto? Esa sería la respuesta. Aquí está, ¿no? 110. Muy bien. Fácilito. ¿Cierto? Vamos a ver por aquí. Más ejercicios. ¿Qué dice en este ejercicio? Calcula la medida de M o B. Entonces, tienes que ubicar qué es lo que te están pidiendo. M. O. B. M. O. B. ¿No es cierto? Entonces, yo no sé cuánto mide este. Es más, eso me piden calcular. Ahora vamos a ver más límites. Listo. Yo sé que todo mide 130. Todo mide 130. Ya tengo que por aquí mide 15 y el otro mide x. ¿Cómo sería? ¿Cómo lo haríamos? ¿Qué dicen ustedes? Prácticamente, ¿cuánto le falta 15 para llegar a 130? ¿Es cierto? De esa manera podríamos decir real. 30 es igual a 15 más x. Claro que sí. Entonces, así. 30. El 15 que está sumando pasa a restar. Sería igual a x. Es. Ajú. Voy a verlo bonito por acá. Ya es. Entonces pasó a restar. ¿Qué más? Esa diferencia, cuánto sale? 115. es igual a x. Listo. Así se andría. Muy bien. El desarrollo de este ejercicio. Si lo hiciste así y lo completaste de tal manera, tal cual, entonces tienes. Ahí está. Son los ejercicios chicos. Aquí tenemos el ejercicio de geometría. Por aquí geometría. Por aquí geometría. Ahí está. ¿No? Son los ejercicios que nos indicaron para poder desarrollar su evaluación. Muy bien. Ahora sí chicos, vamos a comenzar por aquí. Con lo que es el tema del día de hoy. ¿Sí? Les voy a compartir por aquí mi pantalla. Para que ustedes puedan revisar. ¿Qué dice por aquí? Cuarto grado. ¿No es cierto? ¿En qué capítulo nos quedamos? Claro. Hicimos rectas paralelas. ¿No es cierto? ¿Qué más hicimos por aquí? Triángulos. Ahí está. Esto nos falta, ¿no es cierto? Triángulos, definición, construcción y propiedades. Fundamentales. Muy bien. Entonces, esto no lo hemos trabajado, ¿cierto? Ahora nos toca estudiarlo. Capítulo número 9. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué dice por aquí? Triángulos. Definición, construcción y propiedades. Entonces, primero, la definición. Ahora vamos a ver por aquí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. A ver, la alumna Ana Belén Pacotaype. Por favor, Ana Belén, vas a leer esta partecita. Te vamos a escuchar desde aquí hasta allá. Me dice, ¿cuál mis? Todo esto, ¿ya? Ana Belén, te vamos a escuchar. Vamos a leer eso, por favor. Y buenos días, compañeros. Muy bien. Es un polígono determinado por tres segmentos que se cortan. Muy bien. Te seguimos escuchando. Que se cortan. De dos en dos. No te escuchamos la última parte. A ver, te quedaste que se cortan. Yo voy a seguir por aquí, ¿ya? No te puedo escuchar bien, pero te voy a apoyar. Mira, creo que es tu señal. Dice que se cortan de dos en dos en tres puntos. No colineales. Dichos puntos de intersección se llaman... Dichos puntos de intersección se llaman vértices. Así es, ¿cierto? Entonces, excelente. Aquí nuestra compañera ha leído la definición de un triángulo. Entonces, ¿un triángulo es un polígono, sí o no? Sí. Aquí es un polígono, pero que tiene tres segmentos. Tiene tres vértices, tiene tres lados, ¿cierto? A ver, Miss, un ejemplo. Aquí está. Listo. Aquí está. Un triángulo muy sencillo. Pero eso ya lo vimos desde el primer grado. Claro. Entonces, estamos reforzando lo que ya has estudiado desde el primer grado. Un triángulo tiene tres lados. Recuerda, tiene tres ángulos. ¿Sí? Ahí está. Ahora vamos a ver algunas propiedades importantes. ¿Cuál es la propiedad más importante? Bueno, tenemos tres. La primera me dice que la suma de la medida de los ángulos interiores es 180. La suma de la medida de los ángulos interiores es 180. Siempre, chicos. Miss, de todo triángulo, sí. Todo triángulo. Aquel triángulo que presenta. Solamente con presentar tres lados, tú tienes que recordarte que sus ángulos interiores tienen que sumar 180. Vamos a ver si han comprendido por aquí. Voy a hacer un pequeño ejemplo. A ver. Esto mide X. Esto mide 50. Y esto mide 60. A ver, una pregunta. ¿Cuánto debe medir X? Recordando la propiedad número uno. Ahora vamos a ver la participación por el... chat por aquí. Voy a revisar el chat. ¿Dónde están mis alumnos? Que se me dicen un puntito más. ¿Cuánto vale X ahí, chicos? Buenos días, profesora. Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Cuánto vale X, chicos? 180. 180. A ver, por aquí me dijo Constanza Gabriel. Constanza Gabriel, muy bien. ¿Cuánto sale Constanza Gabriel? 130. ¿Dónde está Constanza Gabriel? ¿Dónde está Constanza Gabriel? 180, mi. Ah, no. No es la respuesta. La X es 80, mi. La X vale 70. Ya. ¿Y por qué vale 70? Ya, muy bien. Sí, porque 50 más 60 más 70 vale 180. 180. Excelente. Muy bien. Entonces, ya, chicos. Ya por aquí tengo la respuesta de los alumnos. Muy bien. Gracias, Gabriel. Chicos, quiero que recuerden algo por aquí. Quiero que recuerden algo por aquí. La suma de los tres tienen que dar 180. Aquí, tú no me puedes decir que X vale 180. Entonces, suma 180 más 150 más 160. Suma un número más grande. Lo que yo te dije es, en la propiedad, que los tres angulitos tienen que sumar. Los tres tienen que sumar 180. Entonces, 50 más 60, ¿cuánto suman? Hasta ahí ya suman 110. ¿No es cierto? Hasta ahí ya suman 110. ¿Cuánto le falta entonces? 110, hay que restarle, ¿no? 180 menos 110. ¿Cuánto le falta para llegar a 180? Entonces, ahí la respuesta sería 70. 70. Porque hasta aquí ya suman 110. Yo necesito que los tres ángulos sumados, yo necesito que los tres ángulos sumen 180. No que uno de ellos mide 180. ¿Correcto? Muy bien, el lever es cobarta, la zona, excelente. A ver, vamos con otro ejemplo por aquí. A ver, a ver, a ver. ¿Qué pasa si esto mide 105? Y esto mide 15. ¿Cuánto mide X? ¿Cuánto mide X? A ver, acá los quiero ver. A ver, concéntrate, concéntrate. Cuidadito con decirme que X mide 180. Recuerda que los tres ángulos sumados tienen que dar 180, ¿sí? Mira, ya tienes 105. Tienes 15. ¿Cuánto será X? Varys, están cerca, mía. Estás muy cerca. Brian está cerca, pero no me han dicho todavía la respuesta. Muy bien. Andy, Mamani, Guanilo, excelente. Gabriel Constanza, muy bien. Aquí, chicos. ¿Estás cerca Luana? No. Cerca Sancho. Gómez, Escarante, muy bien. Juan, Chupipión, Dorrengifo, muy bien. Están muy cerca varios alumnitos, pero hasta aquí. Ellos me dijeron la respuesta correcta. Mira, tienes que sumar. Es cuestión de sumar nada más. Mira, aquí. ¿Cuánto es 105 más 115? Más 15, ¿no? Listo. ¿Cuánto suma eso? A ver, 5 más 5, 10. Lleva 1. 1 más 1, 220. Hasta aquí, estos dos numeritos suman 120. Entonces, ¿cuánto le falta para llegar a 180, queridos amigos? Claro que sí. Muy bien, Luana Ari. Mía Isabel, correcto. Ahí está Gabriel, Darazona, Andy, Lever, Andrés Sancho. Muy bien, chicos. Aquí sería 60. Entonces, si tú dijiste 60, quiere decir que estás comprendiendo a la perfección todo. Vamos con un ejemplo más. Vamos por aquí. ¿Cuánto vale X? A ver, aquí. Ya, acá te quiero ver. Si sabes esto, ya está súper bien. ¿Cuánto vale X? Muy bien, Mía. Muy bien, Gómez. Muy bien, Mía Isabel. Brillana Gómez Escalante. Fiorella Rivera. Muy bien. Muy bien, Juan Chiquipiando. Andy Mamani. Fiorella Rivera. Mía Renata. Muy bien. Amira Mamani. Ahí está. Algunos están. A ver. X vale 80. 80. ¿Por qué? A ver, a ver. Primero vamos a sumar estos dos. Recuerda que los tres tienen que sumar 180. Cuidadito con decirme, mi X vale 180. No, no, no. Ten mucho cuidado por aquí. La suma de los tres ángulos sí me tiene que dar 180. Veamos por aquí. ¿Cuánto mide? 80 más 20. A ver, primero sumamos estos dos valores. Primero sumamos, ¿no? Mire, estamos sumando estos dos para saber cuánto suman. Muy bien, hasta aquí suman 8 más 2, 10. 100. Hasta ahí suman 100. ¿Cuánto le falta para llegar a 180? 80. Facilito, ¿no es cierto? Entonces, X debe ser igual a 80. Porque yo necesito que los tres sumen 180. X debe ser igual a 80. Ah, ya, mis, ya pude comentar. Recuerda que los tres tienen que sumar 180. ¿Ya? Eso es lo importante. ¿Cómo? No importa. Pueden ser iguales, parecidos. Pero los tres tienen que sumar 180. Listo. Esa es la propiedad número uno. Bueno, tres ángulos internos siempre suman, siempre es 180. Siempre, dice. ¿Qué quiere decir siempre? En todos los triángulos. En todos los triángulos. Vamos con la propiedad 2, chicos. ¿Qué me dice la propiedad 2? Dice, la suma de la medida de los ángulos exteriores siempre es 360. Ajá. A ver, a ver. Vamos a prolongar. Prolongamos por aquí. Ya está. Prolongamos por aquí. Ya está. Prolongamos por aquí. Ya está. Entonces, tenemos aquí el ángulo alfa. Tenemos aquí el ángulo beta. Y tenemos aquí el ángulo teta. Yo quiero que te des cuenta. ¿Estos ángulos están fuera o están dentro del triángulo? Quiero que me respondas eso. ¿Están fuera del triángulo o están dentro del triángulo? ¿Cómo lo vemos por aquí? El lever, revísalo bien. Fiorella, muy bien. Kiara, muy bien. Andy, muy bien. Claro, chicos. Están fuera. Cuidadito con decirme por aquí. Algún alumno me dijo adentro. No, los ángulos están fuera. Entonces, si tú ubicaste que los ángulos están afuera, son ángulos exteriores. Y estos ángulos que están fuera del triángulo, llamados ángulos exteriores, siempre dan como resultado 360 grados. ¿Sí? Los ángulos exteriores siempre dan como resultado 360 grados. A ver, vamos a colocar un ejemplo por la derecha. Colocar un ejemplo por aquí. Para realizar mi ejemplo. Recuerda que voy a prolongar. Prolongo por aquí. Prolongo por aquí. Y prolongo por aquí. ¿Ya está? Entonces, este ángulo, que es el ángulo exterior. Ángulo exterior y ángulo exteriores. Ahí está. Vemos los tres ángulos, chicos. A ver. Si esto mide 120. Esto mide 150. ¿Cuánto mide X? Aquí el ángulo exterior. Aquí me da la respuesta. ¿Dónde están los matemáticos? Sabemos que se merecen su punto. Si ya tengo 120, 150. ¿Cuánto vale X? Muy bien, Andrés Sancho. Algunos están cerca. Algunos están cerca. Algunos están cerca. Por aquí tengo 30 respuestas. De las cuales Andrés Sancho está correcto. Muy bien, Luanari. Excelente. Listo. Revísalo bien, Mía. Estás muy cerca, Mía. Ana Belén. Estás muy cerca. Amira. Estás muy cerca. Mira. Primero tienes que revisar, ¿no? La suma. 120 más 150. ¿Cuánto suman, amigos? A ver, ¿sumas nada más? Sumas, ¿no? 120 más... Al sumar esto, ¿cuánto me sale? 0, 0, 102, 2. 270. Al sumar esto me sale 270. Yo digo. La suma hasta ahí es 270. Pero, ¿cuánto será X entonces? ¿Cuánto será X? Entonces, diré. ¿Cuánto le falta para llegar a 360? Porque en los ángulos exteriores la suma tiene que ser 360. Entonces, diré. 360 menos 270. Voy a restar. Para saber cuánto le falta. ¿No es cierto? Al restarle. Esto sale 90. Muy bien. Es una resta simple y sencilla. Me sale 90. Entonces, X vale 90. X vale 90. ¿Sí? Listo. Entonces, ya sabemos que aquí la respuesta es 90. Yo aquí te pregunto cuánto vale X. ¿Cierto? A ver, listo. Vamos a borrar ahora por aquí. Vamos con otro ejemplo. A ver. Yo espero que por aquí este ejercicio todos nos resuelvan. Vamos. ¿Cuánto vale X? No. Este no se copia, chicos. Solamente estamos haciendo concreto. ¿Sí? Está muy cerca. Está muy cerca. ¿Cuánto vale X? Constanza, Gabriel, Luanari. Muy bien. A ver. Aquí están muchos. Están cerca. Recuerda que son ángulos exteriores. Son exteriores. ¿Está cerca, Yasmin? Ajá. Sí, se le va. Está cerca. Muy bien, Fiorella Rivera. Andrés Sancho. Por aquí están varios cerca. Jonathan Quinto Chavarría. Muy bien. Yasmin. ¿Está cerca? Ya. Voy a decir la respuesta. Andy Mamani. Muy bien. Excelente. Mira. 100 más 100. ¿Cuánto es 100 más 100? Ya tú lo dices al ojo. Mi 100 más 100 es 200. Ya. Muy bien, mío. Hasta ahí suman 200. ¿Cuánto le falta para llegar a 360? ¿Cuánto le falta para llegar a 360? Simplemente restamos 360 menos el valor, que sería 200. ¿Cuánto sale por aquí? ¿Cuánto le falta, no? Ya tengo 200, que suma 100 más 100, porque 100 más 100 me suma 200. Entonces, me falta 160. Por lo tanto, X tiene que ser igual a 160. Por lo tanto, X tiene que ser igual a 160. Muy bien. Entonces, recuerda, cuando los ángulos son interiores... A ver, yo te quiero escuchar. Pueden los que... Pueden activar su micrófono excelente. Yo te pregunto, ¿la suma de los ángulos interiores a qué es igual? 180 grados. 180 grados. 180 grados. 180. 180. 180. Excelente. 180. 180. Excelente. Excelente, queridos alumnos. Suma de ángulos interiores, 180. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es la suma de los ángulos exteriores? 360.000, 360.000, 360.000. Excelente. Si tú lo tienes claro, si tú hasta ahorita entiendes esto, ya prácticamente entendiste el 90% del curso. ¿Sí? Ya estás súper, súper preparado para los ejercicios. Ahora, vamos con la propiedad número 3. Hasta aquí. Suma de ángulos interiores, 180. Suma de ángulos exteriores, 360. Vamos con la propiedad 3. Me dice, aquí tenemos un triángulo simple y sencillo, ¿no es cierto? Ahí está este triangulito. Dice, la medida del ángulo externo es igual a la suma de los dos internos. Mira, interior, alfa, interior beta. La suma de alfa más beta es igual al ángulo exterior. Vamos con los ejemplos. Yo sé que con los ejemplos van a poder comprenderlo y van a entenderlo mucho mejor. ¿Está? Ya vamos. Acá te quiero ver, ¿ah? Concéntrate. Estoy anotando. Todos los chicos que participan tienen puntos adicionales. Entonces, por aquí. Listo. Esto mide 15. Vamos a bajarle un poquito el tamaño. 15. Por aquí mide 26. ¿Cuánto mide este ángulo? A ver. Mira la propiedad 3. ¿Qué me dice la propiedad 3? A ver. ¿Cuánto mide este ángulo? Muy bien, Ana Belén. Muy bien, Mía Renata. Excelente. Por la propiedad número 3, aquí me indican que la suma del... Muy bien, Andy Mamani. Excelente. Entonces, aquí por la propiedad me indica... No. Mía, estabas bien. Ah, Mía Isabel. No, está cerca. ¿Quién más? Lo dijo bien. Luanari. Muy bien. Kiara Sayuri. Muy bien. Aquí. El resto aquí tiene dificultad. Soy Peralta. Soy Peralta. Muy bien. Ya, chicos. Aquí la respuesta sería sumar. Nada más. Mira, tienes 15. Mira la propiedad 3. 15 y tienes 26. ¿Y cuánto vale X? Según la propiedad número 3, a mí me dice... La suma de los ángulos interiores es igual al ángulo exterior. Entonces, 15 más 26 debe ser igual a X. Suma de los ángulos interiores igual al otro exterior. Interior más interior es igual al exterior. ¿Cierto? ¿Listo? ¿Listo? ¿Cuánto sale aquí la suma? 40 y... 1. Entonces, X vale 41. De manera directa. Respuesta 41. La propiedad 3 es la más fácil, chicos. ¿Por qué? Porque sumas nada más. De frente. Valeria. Muy bien. Jesús Matías. Muy bien. Yasmín. Mía y Isabela. Entonces, a ver, a ver. Vamos a ver por aquí. La propiedad 3 es la más fácil. Porque se suma de manera directa. A ver, mira. Interior 10. Interior 30. ¿Cuánto sale este ángulo exterior? ¿Quién me dice? Facilito, ¿no es cierto? Respuesta. X vale 40. Este ángulo de aquí, que yo ya estoy marcándolo. X es igual a 10 más 30. O sea, 40. Andrés Sancho. Muy bien. Ana Belén. Constanza. Mía Renata. Luana. Ana Belén. Paco. Taipe. Mía Isabel. Muy bien, Valeria. En la propiedad 3 es muy fácil. Me dice. Solamente sumas. 10 más 30 igual a X. Entonces, tú dirás. Eso me dice la propiedad 3. Entonces, tú tienes que ver qué te dice por aquí. X es igual a los ángulos interiores. ¿Quiénes son los ángulos interiores? 10 más. Listo. Respuesta por aquí. 40. Ya está. Muy bien, chicos. Excelente. Respuesta 40. Entonces, aquí están los ejemplos. Todavía no se copian, chicos. Aquí están los ejemplos. Vamos con los ejercicios. Aquí sí. Empezamos a desarrollar. ¿Qué dice? Observa el triángulo. Calcule el valor de X. ¿Qué propiedad usaremos? Propiedad 1, 2 o 3. ¿Qué dices? Yo veo un ángulo interior. 80. Veo un ángulo interior. 40. Y veo un ángulo interior. X. Veo tres ángulos interiores. Yo veo tres ángulos interiores. Entonces, aplicamos. Muy bien. Ana Belén Paco. Type Mallorca. Excelente. Fabiana Antábarco Gómez. Muy bien. Usamos la primera, chicos. ¿Cómo que la segunda, Sancho? Recuerda que en la segunda propiedad a mí me hablan de ángulos exteriores. Si yo aquí tengo datos de ángulos interiores, entonces uso la primera. Esta, ¿no es cierto? No puedo usar la de acá, no, porque no tengo ángulos exteriores. Listo. Entonces, interior. Sumamos. 80 más 40. Hasta aquí suman 120. ¿No es cierto? Vamos a sumar los tres. Los tres sumados me tienen que dar como resultado 180. Los tres sumados me tienen que dar 180. Pero, primero podemos analizar cuánto vale 80 más 40. Aquí la suma de 80 más 40 sale 120. Más X. X es igual a 180 menos 120. X debe ser igual. ¿Cuánto sale aquí? Esa diferencia sale 60. Muy bien. Por lo tanto, X vale 60. ¿No es cierto? Aquí está desarrollado, ¿verdad? Por la propiedad número uno, sumamos e igualamos a 180. X vale 60. ¿No es cierto? Ahí está. Listo. Ya está. Vamos con la pregunta dos, que dice. Observa el triángulo PQR y calcule el valor de X. Entonces, vamos a ver por aquí. Dice, observa el triángulo PQR. Ya está. Y vamos a observar. Una pregunta, chicos. ¿Qué tenemos de dato por aquí? Por aquí, ¿qué tenemos de dato? Sí, Villano. El desarrollo pueden ir copiando en su libro. ¿Sí? Aquí sí pueden ir copiando en su libro. ¡Guau, Fabiana! Fabiana ya está desarrollando. Mira, ya tengo por aquí. Tengo 30, tengo 120. Los tres son ángulos internos. Si son ángulos internos, uso la propiedad número uno. Porque son ángulos internos. Listo. Entonces, los ángulos internos. Interior, 30 más. Interior, 120 más. X. Los tres tienen que sumar ¿cuánto? Ajá, ya saben. Los tres tienen que sumar 180. Vamos a colocarlo por aquí. Los tres tienen que sumar 180. ¿Listo? Ahí está. Entonces, vemos por aquí. 150 más X es igual a 180. ¿No es cierto? Entonces, yo sé que los tres tienen que sumar 180. Pero 30 más 120 suman 150. Entonces, ¿cuánto le falta? Voy a calcular. ¿Cuánto le falta 180 menos 150? Para saber el valor de X. ¿Cuánto sale por aquí? ¿Cuánto sale por aquí? Muy bien. Sale 30. ¿Listo? Listo. Muy bien, Gabriel. Muy bien. Ana Belén. Mía Renata. Mía Isabel. Aquí sale 30. Zoe Peralta. Muy bien. ¿Listo? Entonces, vamos a borrar por aquí. Vamos a ver. Un minuto y se dan muy bien. Tarazón de Lever. Jesús Gómez. Andy Mamani. Charlie Díaz. Charlie Díaz ahí le dijiste 36. No, la respuesta es 30. No, la respuesta es 30. 30. ¿Ya? Muy bien. Un minuto, chicos, para pasar a los siguientes ejercicios. Ustedes me indican. ¿Sí? Ya está. Muy bien, Lever. Excelente. No te preocupes, Charlie. Pero ya te diste cuenta cómo es el desarrollo. Muy bien, Chiara Sayuri. Muy bien, Charlie. Excelente. Lo importante es que comprendas. A veces aprendemos con los errores. ¿Sí? No te preocupes. Todos nos confundimos. Así es que hasta los profesores, ¿no? Nadie es perfecto, chicos. Nosotros como maestros queremos enseñarles cada tema. Pero siempre puede haber un pequeño error. Y nosotros como maestros también, si lo hubiese, también reconocemos. Chicos, ahí está. Eso es muy bueno reconocer. Bien, chicos, vamos a pasar ahora a lo siguiente. Ejercicio. Ya terminaron de copiar, ¿no es cierto? Por aquí me dicen. Ya terminaron. Correcto. Muy bien, Fabiana. Muy bien. Entonces vamos a pasar por esto. Pregunta 3 y pregunta 4. Excelente, chicos. Por aquí me dicen. Sí, ya terminé. Guau, con tal entusiasmo. A ver, dice. Vamos con la pregunta 3 y 4. ¿Ya? Dice. Calcule el valor de X. En el triángulo M o N. ¿Está? Entonces, calcule el valor de X en el triángulo M o N. Tenemos 90, 40 y X. 90, 40 y X. ¿Está? Entonces, los tres ángulos sumados a qué debe ser igual a 180. Muy bien. 90. Porque son ángulos, ¿qué? Interiores. Son interiores. 90 más 40. 90 más X, los tres ángulos sumados. Me tiene que dar 180. ¿Está? Vemos por aquí. 90 más 40 más X debe ser igual a 180. ¡Listo! Vamos, queridos alumnos. ¿Cuánto suma 90 más 40? Primero vamos a sumar 90 más 40. Muy bien, Mía, Isabela. Aquí, entonces voy a colocar 130. Aquí la suma sale 130 más X es igual a 180. Por lo tanto, aquí el valor de X es igual a 180 menos 130. ¿No? ¡Listo! ¿Cuánto sale aquí esta resta, chicos? Al restar sale 50. Muy bien. Muy bien, no te preocupes, Luana. Zoe Peralta. Muy bien. Ana Belén. Muy bien. Luciana. Muy bien. Charlie. Muy bien. Chicos, ¿ha pasado algo por aquí? Parece que aquí no sé. No sé si ustedes pueden ver por aquí, pero la luz se ha ido. Espero que no me afecte mi señal. Como ya estoy con mi laptop, normal, ¿no? No se me ha apagado todavía. Muy bien. Bueno, chicos, vamos a continuar. Espero que no tengan inconvenientes. Espero que solo hay...